La concejala de deportes, Pepa Fon, ha realizado esta mañana un balance del primer año de funcionamiento de las instalaciones municipales del centro deportivo Denia, junto a representantes de Aqualia. La Edil ha mostrado su satisfacción por los primeros resultados obtenidos y ha anunciado que por primera vez los minijocks contarán con una prueba de natación. El ayuntamiento solicitó a la empresa que, junto con sus datos y su balance anual en cuanto a asociados, usuarios, etc., hicieron una encuesta de satisfacción sobre los usuarios y, sobre todo, para poder detectar en qué puntos estábamos trabajando bien y qué puntos eran susceptibles de mejorar. Eso por parte del ayuntamiento nos parecía muy importante, puesto que, como ya sabéis, aunque la gestión es privada, al final es una instalación pública y nosotros, como garantes de que el servicio sea adecuado, necesitábamos tener de primera mano esta información. Y eso es parte de lo que vamos a presentar hoy. Por primera vez este año en Sminijocks Olympics va a haber un campeonato de natación. Esto hasta ahora nunca se había podido efectuar, puesto que Denia nunca había podido contar con una instalación de este tipo. Y, en este punto, sí que quiero agradecer especialmente a la empresa Acualia el haberse puesto a disposición del ayuntamiento en cuanto se le solicitó la posibilidad de utilizar esta instalación para hacer los campeonatos. La fluencia desde su puesta en funcionamiento en marzo de 2010 ascendió a 170.000 personas. FON ha explicado que la encuesta de satisfacción era la exigencia de la Concejalía de Deportes que se ha recibido con buenos resultados y que se ha respondido a las expectativas. El gerente ha destacado que entre los aspectos mejor valorados está la cercanía del centro deportivo, la buena ubicación y los accesos. En cuanto a la facilidad de acceso, la cercanía. El 44% de los encuestados valora la cercanía del centro por encima del global del resto de los centros, que es el 34%. También otro medio de conocimiento del centro ha sido el boca a boca, porque en una ciudad, al fin y al cabo, lo que hace ni el marketing ni nada es simplemente por un familiar o amigo conocer nuestro centro. Y, en cuanto a los accesos, cabe destacar que hemos tenido un acumulado de accesos en cuanto a entradas libres de un día, entradas de baño libre, alquileres de pistas, de más de 170.000. Con lo cual quiere decir que el movimiento Afluencia de Público está siendo bastante bueno. La coordinadora deportiva Susana Campo ha avanzado que desde el centro deportivo, al igual que se ha hecho este año con la creación de la escuena de pádel, se intentará promocionar eventos y promociones nuevas este año.